Mayor cobertura. Personal de casas particulares deberá contar con ART desde noviembre. La ley que extiende la cobertura de riesgos del trabajo para quienes se desempeñan como personal de casas particulares comenzará a regir como una herramienta efectiva de inclusión social y un derecho adquirido. Gran Parque Deportivo. Este domingo 14 de 11 a 17 en la rotonda de la costanera baja se instalarán juegos y espacios deportivos para entrenamientos de niños y niñas de la ciudad. La entrada será libre y gratuita. Carnes para todos. Los paranaenses podrán adquirir cuatro combinaciones diferentes de ofertas a un costo de 100 y 200 pesos. La venta se realizará todo público y sin límites de unidades. Ofrecerán cuatro alternativas hoy de 9 a 18 y mañana de 9 a 14 en la explanada del ferrocarril. Emprendiendo sueños. Ya está todo listo para una nueva edición de la Feria Emprendiendo Sueños que se realizará mañana desde las 11 y hasta las 18 en la Facultad de Ciencias Económicas. Serán 30 los puestos que se ubicarán en la zona del estacionamiento del establecimiento.